¿Qué queremos? ¡Libertad! Así se vivió la emoción y expectativa entre decenas de nicaragüenses que llegaron al aeropuerto internacional de Washington, D.C. Tras la llegada de este vuelo procedente de Managua con 222 exprisioneros políticos, según el Departamento de Estado, liberados por el régimen de Daniel Ortega. Ariana contaba con lágrimas en los ojos los minutos para ver a su madre, la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto. Es una mujer muy fuerte, muy digna, ella nunca perdió su dignidad, su fuerza, su esperanza. Los recién llegados recibieron asistencia médica y legal y fueron trasladados a un hotel en el estado de Virginia. Entre ellos este líder de la oposición que embuscó la presidencia de Nicaragua y llevaba 20 meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenido como parte de una ola de arrestos por las protestas de la oposición. Nos dieron nuestra ropa en la noche, nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos. Como sus compatriotas debió renunciar a ser nicaragüense, por lo que hoy día no tiene ciudadanía alguna. Eso lo conocimos de sorpresa en el vuelo, de que habíamos dejado de ser nicaragüenses. Sobre la liberación, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que abre la puerta al diálogo con Nicaragua. En un comunicado explicó que este desarrollo es producto de los acuerdos de la diplomacia estadounidense y que el país seguirá apoyando al pueblo nicaragüense. Fue una decisión unilateral de parte de su gobierno y creo que convendría preguntarle al gobierno de Nicaragua sus razones. Los expresos políticos recibieron un permiso humanitario de hasta dos años que les permite aplicar al asilo y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, donde algunos adelantan seguirán luchando por su país. Es precisamente por la construcción de una nación de justicia, de libertad y de democracia. En Herdon, Virginia, Javier Vega, Noticias Telemundo.